Bueno, ahora nos encontramos con Kenny Kinatoa, uno de los protagonistas también de este partido entre Nupi y Copa. ¿Qué te pareció el primer tiempo, donde tuviste mayor acción, no tanto el segundo? ¿Cómo pudiste resolver bien las jugadas claras que tuvo el equipo de Nupi? Hola, muy buenas tardes. La verdad que el primer tiempo se nos complicó mucho. Tuvimos unos pequeños errores en la parte defensiva, pero lo supimos mantener con serenidad, claridad y en el momento preciso también achicar la jugada. Gracias a Dios pudimos sacar un resultado positivo que nos mantiene con vida aún en el torneo. Y gracias a Dios por todas las acciones que nos dan. Aproveché las oportunidades más que todo, ya que hemos turnado partido con Alcide. Creo que nos tienen la confianza necesaria para poder estar en el equipo. Y gracias a Dios han salido las cosas muy bien. En el primer tiempo tuvo una clarísima Darwin Caicedo, jugador de jerarquía. ¿Fue más por intuición o esperabas un remate de él así? No, la verdad, el instinto, el instinto del arquero. Sabe que la matralla es un jugador con experiencia. Y sabe a lo que va de una. Jugador con experiencia, rematar, querer fundir al arco. Y por eso nos preparamos también en cada entrenamiento con los muchachos. Y pudimos sacar el partido adelante. ¿Esos entrenamientos, cada qué tiempo son? Los días miércoles, la verdad, que se reúnen los muchachos por la noche, ya que todos trabajamos. Aprovechamos un momento en la noche para reunirnos y poder planificar los entrenamientos para que salgan los resultados como hoy día salieron en el partido. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con Kenny Kinnatoa, jugador también del partido entre NUPI y Copa. Muchísimas gracias.